Música Estos productos hoy de acá de la Bahía de Tongoy llegan a Europa, especialmente a España y Francia y ProChile nos ha ayudado en el desarrollo de búsqueda de clientes y de desarrollar nuestros productos en las ferias en las cuales participamos, en este caso en Europa es la feria Seafood de Barcelona y es ahí donde nosotros estamos desarrollando la venta de estos productos. La empresa Ostimar se dedica a la siembra, al cultivo y a la cosecha y procesamiento de opciones para el mundo. Además, como grupo tenemos la empresa Rimar, la cual se dedica a la pesca y al procesamiento de camarones y langostinos. Los camarones chilenos y langostinos chilenos se van a distribuir en este mercado. El camarón se va a Canadá, a Dinamarca, a Alemania y el langostino chileno se vende en Dinamarca y sobre todo en Estados Unidos. También tenemos la empresa en el grupo, la empresa Kustari, la cual es una empresa de economía circular. Esta empresa es la primera empresa que tiene una planta procesadora de productos en base a la economía circular, la cual procesa la cáscara del camarón, procesa las vísceras de los tiones, procesa los desechos de jibia de otras plantas que están cercanas a nuestra empresa y la cual se hacen proteínas, hidrolizados proteicos en base a procesos enzimáticos, los cuales sirven para el consumo animal. También de la cáscara del camarón y la cáscara del langostino obtenemos la ketina, la cual, haciendo una hidrólisis química, se obtiene el quito sano, el cual sirve para estimular aplicaciones en cultivos de frutales o plantas ornamentales, la cual sirve para estimular las raíces. Pro Chile nos ha hecho varias reuniones con agregados comerciales, ya sea en Europa, en Asia y en Norteamérica, donde estamos mandando muestras de nuestros productos para poder ser comercializados posteriormente.